Aquí estamos. En la tierra gobernantes sacerdotes y guerreros principalmente su existencia ha estado en riesgo por prohibiciones gubernamentales su producción y consumo se da principalmente en los estados del centro de México como Tlaxcala Hidalgo Ciudad de México Puebla Morelos Querétaro Guanajuato Guerrero Michoacán Oaxaca San Luis Potosí Jalisco Veracruz y Estado de México específicamente en Temazcalcingo en donde se preparan para este fin de semana en una feria en donde se podrá disfrutar. Dejemos que nuestro compañero Álvaro Esteban Valencia nos cuente más detalles de este evento desde la voz de la Sierra Oriente que se localiza en Tuxpan, Michoacán. Buenas tardes Álvaro, te escuchamos. Con el eslogan, échale pulque a tu herida pa' que sane el corazón, la Asociación Civil Decídete, Desarrollo, Cultura e Impulso de Temazcalcingo, con sede en este municipio del Estado de México, llevará a cabo el evento denominado Bioculturalidad, Agave, Uso y Tradición en Temazcalcingo. La cita es este próximo domingo 24 de abril en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Mariliga Lindo Sánchez nos platica el objetivo de dicho evento. Nuestro objetivo es promover que en Temazcalcingo también fomentamos el pulque y que se reconozca a esos artesanos del pulque, cómo hacer rescate a los magueyes, cómo poder sembrarlos. Entonces este es nuestro primer apruebo piloto para poder hacer más festivales referentes a las tradiciones y bebidas tradicionales que cuentan Temazcalcingo. Con este objetivo se pretende mostrar el conocimiento y las prácticas locales en torno al maguey, con distintas actividades donde la bebida de los dioses, el pulque, es el centro del evento. Iniciaremos con inauguración, está entre 9 de la mañana a 9 y media, inauguración del evento donde se van a presentar a los artesanos. Ya continuamente se va a hacer una exposición con los artesanos que nos van a mostrar el pulque, nos van a dar degustación. Después se va a dar la exposición y venta del pulque, personas que quieran llevarse el pulque, pues nada más hay que traer nuestra botellita. Y aquí vamos a estar ofertando también los jarritos, ya sea de al litro, de al cuarto y también las personas que nada más quieran probar. Va a haber también venta de agaves, se va a hacer un concurso también donde el mejor pulque va a ver tres jurados. El jurado está conformado por el presidente de DCT, Luis García Guitrán, su servidora Marilita Lindo Sánchez y el maestro Juan. Queremos personas que conozcan más allá del pulque, que hayan probado en distintos lugares, para poder dar el veredicto de quién es el ganador del pulque. Se va a llevar el concurso con todas las reglas. Finalmente Marilita Lindo Sánchez invita al público en general para que se dé una escapada para asistir a este encuentro de artesanos, donde conocerá toda la diversidad de usos y propiedades que ofrece el maguey. Los esperamos el 24 de abril en Tremazcalcino. El lugar es Avenida La Paz, número 15, Colonia Centro. Reporto para el noticiero Aquí Estamos, Álvaro Esteban Valencia. Y esta bebida tradicional originaria de nuestro país, precisamente es del centro de la tierra, precisamente a través de esta planta del maguey que se cuida, que se respeta, podemos nosotros disfrutar de esta rica bebida. ¿Qué podemos disfrutar de manera natural o que podemos disfrutar combinada con muchas frutas que se encuentran en la región? Una bebida que surge desde el fondo de la madre tierra. Gracias Álvaro por la información. Aquí estamos.